Por tu ocasión es que uno está en marrieto, da que con el agua me será exata, vas a escapar y han no perdido el troneto, como en un apote de faguardar. Tú vas a americano, 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 senta a mí que te lo vas a hacer, tú vas a beber a la moda, pero si pegas whisky y soda, pues te sientes disturbado. Tú ballas con rock y roll, tú juegas a base de pan, pero el sol es pecado, que te diga la bolsita de mamá, tú vas a americano, americano, americano. Pero si te diga la bolsita de mamá, tú vas a americano, americano. Tú vas a americano, 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 sienta a mí que te lo vas a hacer, tú vas a beber a la moda, pero si pegas whisky y soda, pues te sientes disturbado. Tú ballas con rock y roll, tú juegas a base de pan, pero si te diga la bolsita de mamá, tú vas a americano, americano, americano. Pero si te diga la bolsita de mamá, ok, en la bolsita, tú vas a america, tú vas a america. ¡Suscríbete al canal! Tú vas a americano, 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 pero si te diga la bolsita de mamá, sientame, ¿no? No, 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 no. Porque en la bolsita tú vas a america, tú vas a america, whisky y soda y rock y roll, whisky y soda y rock y roll, whisky y soda y rock y roll.